DJ Jenner, el que todo lo pega Dice Yo soy quien tengo la vara, el que da duro con ella Ay, 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 ay Por ahí dicen que soy el hombre más perro que no tengo corazón Que solo vivo el momento y juego con el amor La verdad yo no era así, la vida me cambió Experiencias que viví, mi corazón cambió No me importa lo que otro piensa si dicen que el malo soy yo Nadie sabe lo que he vivido, eso fue lo que me transformó No me importa lo que otro piensa si dicen que el malo soy yo Nadie sabe lo que he vivido, eso fue lo que me transformó Ortonay, Oscar Luis, los chicos de aluminio, bello pulsar, saldar y el papelito Mala fama, ahora me he ganado yo, me dicen el perro mayor Mis sentimientos han cambiado porque una hembra mal me pagó La verdad yo no era así, la vida me cambió Experiencias que viví, mi corazón cambió No me importa lo que otro piensa si dicen que el malo soy yo Nadie sabe lo que he vivido, eso fue lo que me transformó No me importa lo que otro piensa si dicen que el malo soy yo Nadie sabe lo que he vivido, eso fue lo que me transformó DJ Flow, Sean Kleiner, Cari Piano Y DJ Luis Rey, Soledad que produce Aquí está el papá, aquí está el papá Y a la que venga yo le hablo claro Si me sirve de polígono yo le disparo Y no fallo, yo no mago, por eso no me enamoro Y a la que venga yo le hablo claro Si me sirve de polígono yo le disparo Y no fallo, yo no mago, por eso no me enamoro En Mala fama, ahora me he ganado yo, me dicen el perro mayor Mis sentimientos han cambiado porque una hembra mal me pagó Y a la que venga yo le hablo claro Si me sirve de polígono yo le disparo Y no fallo, yo no mago, por eso no me enamoro Y a la que venga yo le hablo claro Si me sirve de polígono yo le disparo Y no fallo, yo no mago, por eso no me enamoro Por ahí dicen que soy el hombre más perro Que no tengo corazón Que solo vivo el momento y juego con el amor La verdad yo no era así La vida me cambió Y experiencias que viví Mi corazón cambió